bueno se le puede hacer una pequeña entrevista que como usted tratado se posa hoy en el día de la madre porque hoy es un día especial para él muy bien estamos está feliz contenta hoy pero por lo que veo ella ella se siente muy bien con usted porque lo tiene bien asegurado y me he sentido bien gracias a dios pero ese negro tiene que tener un malado que lo que él tiene que usted le incentiva y le motiva tanto que lo tiene bien asegurado detallista lo cariñoso que es es azarosa no por lo que veo ustedes se sienten bien me siento orgulloso de velo unificado porque hoy es un día que una gran mayoría de los hombres que no sirven están bebiendo solos y sin pareja si usted ve los centros de bebida ellos no le paran o sea que le están dando banda a la pareja como que decía el naina ya ustedes saben mi gente gracias por la entrevista y queden bien bueno se le puede hacer una pequeña entrevista a ustedes que como usted tratado su posa hoy en el día de la madre un 100% todo nítido todo bajo control las madres son algo muy especial y yo valoro mucho esa parte la estoy tratando heavy tranquila ella está muy tranquila y bueno este la gracia dios amado bueno si él me trata bien y me ha tratado bien hoy y siempre todos los años él me ha sacado a mi vuelta me ha llevado mis regalos muy bien todo bien y que lo que tiene el negro que yo que usted está como muy en el lobby con él parece que el negro tiene su melado no hay que cuidarlo claro porque si él resuelve bien cuida lo que anda mucha víbora en la calle que andan buscando hombres serios para amarrarlos y quitarlos más si son de trabajo y el que se ve que un hombre de trabajo usted es un hombre serio usted no se resiste si una mujer viene y le da con todo el rabal no tú sabes que no es hombre pero uno tiene que saber limitarse a la cosa y decir no yo tengo una mujer que la amo y la quiero y si yo me si yo voy a gastar cualquier cosa lo gasto con ella mejor y no dárselo a una que va a ser por un momento está bien gracias gracias a mí queden bien ya ustedes saben igual rico yo nunca te entrevistaba te puedo hacer una pequeña entrevista hoy día de la madre como tú le ha pasado con tu pareja veo que no le gusta salir en cámara muy bien mi hermano estamos aquí compartiendo del parque disfrutando mirando estos niños y trayéndonos tú sabes este momento es inolvidable muy bien especial rico pero tú pareces un viajante mi hermano diablo los cuartos hacen cosas y el color diablo yo porque dios me hizo negro es verdad yo tengo lo mío yo quisiera tener más no que va que va pero tranquilo está bien gracias rico de todo modo gracias ya tú sabes bueno bueno jefe le puedo hacer una pequeña entrevista de cómo está tratado esa cosa en el día de la madre se puede poner en la cámara uno de un canal de youtube estamos entrevistando con relación a la pareja y cómo se han portado hoy día de la madre cosa está bien está bien está bien está bien siempre igual igual tranquilo bueno bueno como ustedes han tratado su pareja hoy en día de la madre y cosas que no yo soy menor yo soy menor sí en verdad con la viejita pero ella está con su familia morada y usted sabe ya y usted es mayor no tratándola bien como se merece que darle todo lo mejor y más hoy que un día especial hoy hay que tirar todo por la ventana hoy hay que tratarla un cien por cien a la ella porque así es así usted sabe que madre es solo una entonces por lo menos yo con mi pareja tengo dos hijos y es una súper madre entiende y una súper esposa también entonces hoy yo te hago sentir como ella tiene que sentirse feliz y bien gracias de todos modos ahora vamos al señor acá no ha expresado nada no no nos sentimos muy bien por la madre es lo más sagrado que hay en el mundo que le gracias a dios por todo tengo a mi esposa tiene a los hijos muy bien estamos pasando muy bien aquí en el parque se están portando bien no es necesariamente el día de la madre se están portando bien muy bien muy bien nunca no se va importando el día de la madre todo el tiempo hay que tratar a las mujeres bien porque ese es el objetivo exacto porque tenemos que hacer la diferencia porque están pasando muchos casos y muchas cosas que a veces nos estamos enamorando tanto que hasta daño estamos haciendo es verdad muy presente tenemos que llevar eso muy claro porque eso no fue para uno no tenemos que estar haciendo daños daños a las mujeres cada quien tiene que tomar su decisión si no pueden estar juntos separarse sí porque hay muchas mujeres en realidad si una no me quiere me quiere la otra claro claro es verdad verdad me quiere la otra si no no me quiere no hay que matarla no hay que matarla porque tú sabes por qué yo me siento mal brother porque en realidad nosotros brincamos y saltamos y hacemos de todo entonces si nosotros pegamos es justo que un día a uno le hagan una cosita y uno no debe de sentirse más hay un dicho que dice que por ahí que nadie muere en moto ya usted sabe a mí me devolvieron vaya que usted tiene que coger lo suyo pero se le han pegado a general de cinco estrellas ahora ahora a mí cualquiera cualquiera imagínese nadie muere un montón usted puede tener los cuartos que usted tenga y si va uno más bueno que usted y siempre lo que tenga más cuartos y con más cuartos que uno y no y te doy un dato siempre no es con el que más dinero tiene es con el que menos tiene es para que tú veas lo abusadora que son es para darte donde te duela así es la vida ya usted sabe así es la vida pero que puede hacer uno por lo menos yo tengo claro que nadie muere en moto y el día que me le hagan a mí que yo me dé cuenta y yo diga a usted pero hay que coger los chilings por eso no debemos matar a nadie porque nosotros hacemos de todo y somos unos desacatados usted me pegó su hermano como adecino si yo creo que no puedo aguantar a barrio usted coge a su lado yo coge el mío si quiere decir que usted me pegó está todo, está todo gracias mis hijos con relación a la entrevista pero puérdense bien con su pareja oyeros mucho cariño mucho amor y no le den por el chiquito que eso duele ahí es donde la mujer se maltrata después no se le maltrata de ninguna otra forma está todo, está todo gracias hijo ya tú sabes